hola un saludo que seguimos con skies of arcadia legends episodio 31 ya y bueno normalmente ya por estos capítulos estamos ya en la recta final más o menos vamos ahí ahí vale la recta final pero creo que aún queda bastante según el diario bueno habíamos llegado hasta aquí estamos después de bueno ver al hermano de la chica y bueno si miramos el diario por si estamos a 100% de vida vale si miramos el diario aún nos queda mucho vale nos queda la segunda página hemos hecho todo esto no aún nos faltan todos otros capítulos digamos y todos estos de aquí o sea que nos falta bastante aunque bueno eso puede ser en una hora de 5 capítulos no no sé pero bueno nos falta nuestro barco nuestro barco pero bueno la cuestión que tenemos de salir a luchar contra la armada o ven vamos toda no no tenemos nada más que hacer así que vamos a ver y no puedes pretender luchar en ese navío o la verdad que no que la cafetera ven conmigo en mi navío daigo está yo que todos los navíos se preparen para la batalla tenemos que recuperar ya futoma llevamos a ir con el barco del tío este podríamos ir con el nuestro nuestros exploradores nos han informado que la armada y la flota ya futoma está patrullando por el lago caza y vais tu navío también está patrullando junto a la armada ahora se trata de algo personal entiendo tu frustración si pudiéramos recuperar tu navío ganaríamos esta batalla los tengo atacarán a la armada desde el frente y la mantendrán ocupada mientras ellos distraen la armada vosotros recuperar es del finos sin el delfino no tenemos la menor posibilidad que bien suena factible en ese caso hay que prepararse vamos a demostrar de lo que los tengo son capaces de hacer vamos a por los tengo vamos tengo uno por la ala por la armada por lo visto nuestros amigos piratas tienen ganas de pelea las cosas se ponen interesantes voy a por ti pelirroja dentro de pocos seréis todos míos momento estoy viendo aquí en la preview que digo vale hace gracia no porque la preview la veo más de color diferente se ha cambiado algo perdonad si se para el vídeo vale un segundito no no tenemos el mismo vale no sé he sido una cosa muy extraña pero bueno igual dentro de pocos seréis todos míos no ha dicho bueno mira no tengo otro barco anda mira quién es el tonto el culo éste en la milla de los occidentales está muy bien creo que no lo vamos a pasar muy bien con esto pero nunca imaginé que pudiese acabar con el príncipe daigo tan fácilmente ahora moite será mía y el trono también y ya Perdona, guapo. No quería pelear contra ti. Pero debo hacerlo. Por Valwa y por Lord Calcian. Navios Tenko enfrente. Están al alcance de nuestros cañones. Una atención todo el mundo. Ha llegado el momento. Si ganamos esta batalla, dominaremos el este. Vamos a mostrarles el poder de la Armada Valwa. Muy fuera de discreción. ¿Listos? ¡Fuego! T-t-t-t-t-t-t-t-tttt... ¡Dame mi barco que es mio! Después de haberme gastado es esa pasta y haberlo mejorado y todo wondered the from- Ll olsa. ¿No? Mira cómo cae esta armada. De momento la batalla estamos imposible. Tenebramos más capacidad de manivela, pero no nos dejan abrirnos paso. Vais, busca bien tu navío. Tiene que estar por aquí cerca. Que todos se preparen para entrar en acción. Le arrebataremos el Delfinus como buenos piratas aéreos que os hemos. ¿Tenemos que luchar contra este barco o no? No. ¿Cómo va la batalla? Milord, los Tenkous se asientan alrededor de los Balwan, pero la armada mantiene su posición. Estamos en un punto muerto. Ya veo. Muy bien. Es hora de que nos unamos a la batalla y terminemos con esto de una vez por todas. Va a despertar al Gigas otra vez con otro Gigas. Es que siempre hay una excusa para despertarlo. Tienes que luchar. ¿Por qué? ¿Por qué me odias? No podemos abrirnos paso y nuestros navíos están sufriendo graves daños. No creo que podamos aguantar mucho. Voy a dar la señal de retirada. Hoy Balwa ha ganado. Milord, un navío que se ajusta a la descripción del navío del Capitán Paisa cerca. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, Milord. Estoy seguro de que es el Delfinus. Daigo. Si nos puedes llevar cerca del Delfinus, podemos recuperarlo y ganar la batalla. Somos piratas aéreos, ¿recuerdas? Nos dedicamos a esto. Tan solo tienes que acercarnos. No tienes que hacer nada. No tienes que Beyonce. Eso es complicado. ¿Por qué duro? ¡Vamos! ¡A Sultan! A AZULICHOS ¡Sí!!! ¡FIRE CONCRES A los enemigos! ¡A maintaining por la lata de Internet! ¡Morir! Pero, es lo que les digo, cambia mucho cuando estés jugando y dices, no, no es una excusa. Primero que mi primera toma de contacto con el juego. Eso varía mucho porque no sé lo que hacen las cosas. Aún te cuesta captar el funcionamiento, ¿no? Y es muy diferente estar jugando, estar hablando. No estás tan pendiente de todo lo que te rodea. Y eso lo he dicho muchas veces en muchos juegos. Digo, es muy fácil. Yo también me pasa y le pasa a prácticamente el 90, 91% de los que hacen Let's Play y lo suben a YouTube. A no ser que ya se hayan pasado al juego, ya se van a mover al juego. Si son sus primeras tomas de contacto en un juego, por ejemplo, ponéis Final Fantasy XV, un juego nuevo. No los viejos porque van a pasar, ¿no? Pero si ponéis Final Fantasy XV, un juego nuevo. Los veis jugar y vosotros mismos decís, pero tío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no te des cuenta? ¿No te das cuenta que te tienes que sanar? Que te están matando al tío ese. Pero sana no, ¿por qué no usas el test? ¿Por qué no tiras este objeto que lo tienes? ¿No? Porque en ese momento no lo hacen porque no caen. O sea, tú estás... Es difícil explicarlo, ¿no? Pero si os ponéis, por ejemplo, a grabar vosotros un gameplay hablando, ya no hablando para YouTube, ¿no? Sino simplemente jugando con un amigo, ¿no? Y mientras que estáis jugando vais hablando de... de cosas, ¿no? Haciendo un debate de algo o lo que sea, ¿no? Perdenéis totalmente el hilo. Primero que no vas a enterar de nada y después que muchas cosas no las hacéis. Es inevitable, ¿no? Porque tu mente está pensando en ver lo que vas a decir, ¿no? O lo que quieres contar. Y más o menos juegas de forma automática, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, estás muy acostumbrado a... más o menos los juegos, pues dices, vale. Ya sabes cómo va. Yo ahora si jugara una segunda vuelta a esto, pues ya sabría muchas cosas cómo funcionan, ¿no? Entonces haría estrategias diferentes y todo eso, ¿no? Pero muchas veces, pues no... Es que ni siquiera caes. O sea, no caes en decir, joder, podría haber usado, ¿no? Me pasó con la primera dungeon, ¿no? Que después, casi al final dije, joder, ¿por qué no estaba usando yo hechizo? Hostia, que habéis hecho un... Le habéis hecho... Bujeritos. Aquí le hablas, te voy a reventar el culo, te voy a destrozar. Y ya está. Podríamos sanarnos, ¿no? A ver, más que nada porque como total tenemos todos los puntos de, podemos usar magia, sacrule, cazamos cuatro puntos de magia, si vamos sobradísimos, tío. Hay todo tipo de... Me habéis destrozado el barco, eh. ¿Liberamos esta zona? Parece que Murayi ha cerrado esta puerta con llave. Ay, es verdad, se ve ahí cerrada. ¿De quién cree que es este navío? ¿Habrá soldados ahora? ¿O no? Me he puesto un lugar de mls. Pepe, Pepe, Pepe... Pepe, Pepe! Pepe, Pepe... Pepe, Pepe... ¡Eso es el fuego! ¡Eso es el fuego! ¡Eso es el fuego! ¡No temane! ¡Que te creas! ¡Es el fuego! ¿Es el fuego? ¡Es el fuego! ¡Qué desesperado! si esto ya lo vi del youtuber este y me he dejado el mismo objeto que él no te has dado cuenta si vas hablando en eso si lo tienes en mente aquí un objeto tengo que coger seguramente si no pero si vas tal cual es que no te acuerdas de que ahí había algo de eso te vas a dar el susto el mismo susto de siempre es como el por ejemplo el outlast no sabéis que si habéis visto outlast nada más al principio nada más entrar en el manicomio es el hospital ese a los pocos tiempos 20 minutos y es por ahí ya tienes el primer susto no una cosa que cuando abres la puerta de repente se te sale un cadáver ahí colgado no pues dice eso lo sabes lo has visto como dos veces pero si lo juegas y ya no he visto un gameplay sabes es que ahí hay algo pero estás estás tan metido adentro que ya ni te acuerdas y cuando menos te queda de acuerdo otra vez tío te lo comes el susto y dices coño que tonto soy tío y hasta los mismos youtubers que ve y alguno dice coño que ya lo he hecho esto y y sabía que que había que había un de esto no una o amarillo contra el amarillo solamente tengo plata podemos hacer esto hacemos un aire del sable con dos cojones con dos cojones y con una ira del sable me los cargo pues eso no muchas veces te contrabas con eso no de decir que tontos somos no que sabes que hay un susto no y te lo comes igual no con una ira del sable y entonces que 메�ar no por el mato la pena hacer una ira del sable la pena hacer un barrio ahora vamos por culo muy grande no ¡Adiós! He hecho lo de... ya tengo en la lista de videojuegos, ya tengo todos los de Super Nintendo agregados, tengo todos los de Mega Drive agregados, los de 32X y ahora estoy con Sega CD, ¿no? En cuanto me liquide, un par de ellos que quiero seguir subiendo, ¿vale? Los iré, eso, entre el juego del suscriptor, que es aleatorio, y el juego que yo subiré, que también será aleatorio, a no ser que tenga muchas ganas de subirlo Pues yo creo que es bastante interesante y veremos más retro y más juegos diferentes de diferentes plataformas Muraji, vamos a recuperar nuestro navío ¿Te crees? ¿Te crees que me das miedo? No eres tan duro ¿Por qué estáis ahí parados? ¡Cogedle! Traicionas a los que confían en ti y pones en peligro a las vidas de gente inocente, todo por interés personal Por el honor de la princesa Mueigi y por las gentes de Yefutoma, acabaré contigo, ¡enfréntate mi espada, cobarde! ¿Es un uno contra uno? ¡Molaría, ¿no? Bueno, vamos a... a ver, primero, ¿qué son? Azul Podemos poner un amarillo Primero, vamos a hacer... como siempre, ¿no? Vamos a hacer unos ataques Y nos vamos a poner lo que viene siendo el buffo ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos tav! ¡'Sha3! ¡Ese manda al開始! normalmente siempre son los soldados pequeños y después el malo, pero el malo muchas veces tiene unas ultis que son bastante poderosas ahora está durmiendo lo cual me viene bien vale ahora sí a ver 12, 13, 14, 15, 16, 18... vale sí yo creo que sí que podemos vamos a hacer una una ira del sable al tío este tú no hagas nada aunque mejor cúbrete vale tú haz una bendición lunar y tú no puedes hacer nada pero puedes atacar así que ataca ataca a moeji dame tu bendición no 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 tu bendición es~! por favor déjame no 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 verdad sí no ¡Vamos! ¿Quién es el híbrido? ¡Halpado! Es que me lo cargo ya... Y vosotros... Estaba pensando... Tendremos un objeto para tirarlo a todos, ¿no? Pero ya... Sabes que... Vamos a atacarle... ¡Ataca a Sako! No creo que haya ningún problema. ...Escudo defensivo. Podrías tirarle un escudo defensivo y te ahorras de un poquito, pero es que... no me hace falta. Es que vamos sobradísimos. Este muere. Y si no muere es de suerte. Pero vamos, muere. ¡Insta kill! Molaría que ahora el resto se rindiera, ¿no? Por decir, hostia, han matado a los jefes, ¿no? Pero nos toca a estos. Son más duros. Son más duros los soldados que... Hostia, este. ¿Eso crees que ha cambiado su atributo? ¿Por ejemplo? No, es que se ha puesto guardia, no lo sé. A ver. Tenemos... No, espérate. Tenemos este, ¿no? Una lluvia de sable. Lluvia de sable, vamos a hacer una lluvia de sables. Ah, es verdad, el otro tenía que haber hecho una lluvia de sable, que me he equivocado. Vale, 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 no pasa nada. Tú atacas a alguien que sea. Y tú, pues, no tienes nada. Ah, bueno, es igual. Podríamos usar un objeto, pero es que no me merece la pena. Dile, pero ¿por qué? ¿Por qué, Tony? ¿Por qué no usas objetos? Y son gratis, y los puedes comprar, y son baratos, y te suena el dinero, ya. Pero ¿para qué? Si no es necesario. Y yo, no te he equivocado. Si, no me puedo cargar sin ningún problema. ¿Vais es el que está un poquito más chungo? Pero bueno, si me lo matan, lo revivo. O sea, que... ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hicimos! Soy un caballero, no te voy a hacer nada. Yo, yo, te devolveré tu navío, pero perdóname la vida, por favor, no me quites la vida. Eres demasiado patético para que te atraviese con mi sable. Te perdono, pero pagarás tu traición. ¡Yeah! Muy bien, hemos recuperado el Delfinus. Ahora vamos a igualar las cosas. Un navío se acerca a Stribor. Y es muy rápido. ¿La de la chica? Draco, ¿no? Ah, el Vígoro ese. ¿Hay algún de ese navío que me repugna? Ese navío es el Draco. El navío de Vígoro. Hablando de igualar las cosas. ¿Qué cuerpazo tiene ese tío? Vígoro y Belleza dirigen la armada. Si logramos anular sus navíos, el resto caerán con ellos. Nuestro siguiente ejercitivo es el Draco. ¡Yeah! ¡Vamos! ¿Me han dejado el barco tocado o tengo el barco full? Vais, mi cañón es más grande que el tuyo. ¡Ajá! Y ahora, siente el poder destructivo de mi navío, el Draco. ¿Me di para allá? Vale. Me dejan ya disparar el cañón, pero no tengo, o sea... Vale. Estamos a tope de vida. Yo, a ver... Iba a decir... Vamos a hacer una estrategia de... Estaba pensando... Si no usas la tripulación para... Pero no, no, no hace falta. Digo, uso el atributo de tripulación... No, 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 no me da igual. No, no, no. ¡Poste de vida! El problema es que el Draco y el Artecán... Y ya va. No, no, no. Nada mal. No, no, no. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. ¡No! ¡Pero de que yo se quiera! ¡No! 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 Pero claro, si fuera Vigoro tendría acento, ¿no? No sé, no sé. Vigoro será. Perdonadme si lo digo mal, ya lo he dicho muchas veces, pero que me asuda, ¿vale? Lo digo como me parece, como me suena a mí y ya está. Todo me entendéis, todo lo habéis escrito. Me han puesto bastante, me han pegado bastante. Eso está mejor. Un enfrentamiento cara a cara. Así es como pelean los hombres, de verdad. ¿Significa esto que yo puedo hacer, usar el cañón ahí? ¿Pero significa que no voy a poder usarlo? No sé, lo miraremos. A ver. Podríamos atacar, pero como veo que... Eso es que ellos me van a atacar. A mí, ¿no? Yo también podría atacarle a ellos. Vamos a probar con uno, ¿vale? Vamos a probar con este. Nos ponemos aquí. Nos vamos a curar. Ocho, nueve, diez, once. Vale, con todos los daños que hemos hecho. Repara todo el deterioro de tu barco. No hace falta. Aunque me hagas un sacro, es normal. Más que suficiente. Y tú te cures aquí. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a ver nuestro cañón. Podría haber puesto también el ataque de incrementar en desatacar con magia. Vamos a ver... El daño que causa nuestro barco. 18.000, nada mal. Es duro, pero nada mal. Y ahorramos punticos para... Para atacarle. Seguramente me atacará. ¿No? 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 Me esperaba un ataque. Pero, parece que no. Sí, vale. Torpedo punzón. ¿Habías? 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 Me había quitado 5.000 también, pero ahora nos reparamos 8.000. ¡Uy, 9000! ¡Oye, ojo! Que nos ha dejado el 50% de vida. Y eso que teníamos protección, ¿eh? Tenía que haber puesto la de reparar 100% en el parco. Pero bueno, no pasa nada. De siquiera está que nos recuperamos otra vez. Anda! Mmm, sabía que el delfino era muy potente, pero... ¡Jesús, cómo resiste! Eso hará mi victoria aún más dulce. Demostraré que soy el hombre más fuerte del mundo. Vale, volvemos a tener lo mismo. Incluso 21 y 21 no. No podría usar dos veces. Estaba pensando, digo, usamos dos veces el cañón, pero... No sé si protegerme o esperar turno. Recuperar. Es que no lo sé. Podríamos doblar, por ejemplo, un marco. Marco, duplica todos tus puntos de espíritu. Un turno cuando uses el comando de tripulación. Duplica todos tus puntos. Hombre, lo suyo sería... Ahora no, porque claro, no voy a duplicar. O sea, lo suyo es que ahorres puntos, ¿no? Está pensando que no me van a matar. Así que, si yo cojo un recalgo, confina, recuperamos todo el navío de puntos y vuelvo a recargar. Si conseguimos muchos puntos, ¿vale? Si conseguimos unos 30 o 25, por ejemplo, duplicamos y tenemos 50. Más o menos, bueno, tenemos que tener 30 y pico, ¿no? ¿No puede ver que however? No puedo hacer 60 y pico, pero no solo. Segundo, hay que tener 100, o sea, el nube a partir de cada año. No tengo меньше de 100 de mi oscilio. No tengo ganas de 16.000 para que te descarguen, pero no voy a tener 600, por ejemplo. No tengo ganas de 200.000 para que te descarguen. No tengo ganas de 300.000. No tengo ganas de 100.000. No tengo ganas de 200.000 en el Papa. Yo me la he jugado mucho. Me la he jugado muchísimo. Si me ataca otra vez, me puede llegar a matar, ¿eh? Ojito, ojito. Si me ataca con el arma principal, me puede matar, ¿eh? Por haber hecho la tontería esa. No tendría que haber ido tan desobrado, ¿eh? Como me ha quitado 8000 antes, digo yo. Vale, 6000. Uf. Pero ahora me recupero full. Ahí está. Bien, haber conseguido el hechizo ese, ¿eh? Vale. 26. Bueno, ya está. Pero es que no hace falta hacer nada. Ya está. Si lo matamos igualmente. No, no voy a hacer nada. Lo vamos a matar y ya está. Pero ahí, por ejemplo, en este punto gasto 8000. Y al siguiente me duplican los puntos no conseguidos. Pero ya está. Uno menos. Está. Y a ver. Y a ver... Bueno. Y a ver... Bien. Entonces, ¿ah... No, no lo puedo creer. Han sobrevivido a mi cañón Vígoro. 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 No. Vígoro. Jeje. Belleza. No esperaba menos de ti, guapo. Ni siquiera Vígoro puede detenerte. Como almirante de la hermana de Balwan, voy a derrotarte. Vale, el Gigas. No luchamos contra ella. Bueno, estamos al cien por cien del barco. En nuestro último ataque nos hemos recuperado al cien por cien. Estamos súper bien. ¿Qué ha sido eso? Vaismira. El Gigas. Es que siempre tenemos que luchar contra uno. En el fondo, después, si lo piensas, no son tan fuertes, ¿no? Porque al final hemos derrotado a dos. Que nos podamos encontrar en la parte de la delanud. Pronto me habrá librado de los occidentales y los tenko. Ve, Blujain. Arrastra-los fuera del cielo. Madre mía, ¿no? Mira, todos colaborando Si nosotros con un solo barco Nos hemos, bueno, cargado O dejado fuera de combate a dos Joder, una armada tendría que reventarlo No son tan fuertes Vale, viento Es azul, o sea que hechizos, por ejemplo De electricidad o fuego Serían buenos Por ejemplo, ¿no? Para Esto debe ser el viento azul Al que se refería el rey El viento es obra de versión fuerte Estamos perdiendo el control de los navíos No podemos mantener la formación Si esto sigue así, nuestros navíos acabarán destrozados No tenemos alternativa a que se retiren todos los navíos Es el Blueheim Tal vez podamos vencerle con el Delfinus Eso espero De todas formas No creo que tengamos otra elección Todos son las armas Todos dependen de nosotros Este capítulo es todo de batallas, ¿eh? Batallas épicas Blueheim es el Gigas azul Normalmente utiliza El viento y las olas para atacar ¿Y las olas? Bueno, no queda tiempo para atazar un plan Así que tendremos que fijarnos en su punto débil En el transcurso de la lucha Vale Su punto débil ¿Qué hacemos? Nos cubrimos para minimizar los daños o acumulamos Vamos a cubrirnos, ¿vale? Por cierto, ¿fina? Ya lo habías mirado, ¿no? Pero el plátano no tenemos No, la verdad Tenemos Electri Disparar una bala de cañón mágica amarilla Electress Disparar una bala de cañón mágica amarilla Lanza hechizos requiere... Vale Electrum Vale Es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Vale ¿Y qué más tenemos? De incrementar Sin... No Cricka Abrillos Vale Podemos incrementarnos el daño Pero... ¿Era el daño y la defensa? Aumenta el poder de ataque de tu barco Y el poder de defensa Al 25% Hmm Podría estar interesante ¿Vale? Vamos a hacer este primero Por ejemplo ¿Y tú tienes? ¿Tú qué tienes? Hmm Joder Electrulum Madre mía, ¿no? El chavalí Enrique Le da fuerte y flojo Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ver Qué efecto tiene Qué chulo es, ¿eh? Qué chulo es, ¿eh? Es súper bonito El gigas, este No sé qué coño es eso, tío Pero... Rayo Fénix No es 3.000 No ha sido para tanto Aunque, bueno, nos estamos cubriendo, ¿no? O sea, tampoco... Además, como también tenemos el hechizo de reponer 100% de la energía O sea, que nos da un poco igual, ¿vale? Cuando tengamos a lo mejor 15.000 podemos recuperar y ya está Aumentamos un 25% más nuestra defensa Tenemos dos turnos de ataque potenciado Dos turnos, ¿no? Ponía, creo Ahora me he dado sin protección, ¿eh? Ve, 2.500 No eres rival para mí Chiquitín Vamos a ver una... No le he quitado mucho, ¿eh? 3.000 No puedo creer que ese bicho sea tan enorme Nunca pensé que algo tan grande se pudiera mover A tal velocidad Vale El siguiente turno va a ser interesante Así que... Vamos a protegernos Tú, por ejemplo Eran dos turnos, ¿verdad? Por dos turnos, vale Tenemos dos turnos Necesitamos niveles Interesante la jugada, ¿eh? Pero claro, si gasto 8 Estaba pensando, digo, ahorrar Porque vez en el siguiente ataque Podemos hacerle dos ataques grandes O sea, curioso, ¿no? Pero no podemos arriesgarnos tanto O sí Podemos intentar Acumular lo máximo posible, ¿no? Hacemos una jugada aquí Arriesgada En plan... Con dos cojones, ¿no? O nos la jugamos al 100% Tanqueamos Para el siguiente turno Podemos hacerle dos... O sea, ahora tenemos fuerza, ¿no? Este es el primer turno Que tenemos fuerza, ¿no? En el segundo turno Tendríamos también fuerza incrementada No me tendría por qué matar, ¿no? Aún sin poner rayos Me tiene que quitar, ¿qué? ¿Cuatro mil? ¿Cinco mil? No creo que me quiten mucho más ¿Cinco mil? Vale No debería suponerme Puedo hacer otro ataque a lo mejor Pero yo ahora Si consigo recuperar mucha fuerza Más los puntos del otro Si consigo 40 y pico puntos Puedo incluso tirarle dos rayos Que puede ser muy interesante Aunque me la juego mucho Para tirar dos rayos Porque puede ser que no... 2.800 Me ha quedado muy poco, ¿eh? O sea que... Hostia, ¿o tú me vas? Bueno, esto me quitaba 2.500 O sea, tampoco... Me afecta mucho 3.000 Bueno No pasa nada Vamos bien No me ataquen más, por favor Déjame recuperar un poquito más Vale El siguiente turno El siguiente turno vamos a recuperar 20 y pico 40 y pico No me va a bastar, ¿eh? Porque son 21 Me parece para el cañón, ¿no? O sea que necesitamos 42 puntos, ¿no? Seguramente no... No vamos a poder Si no podemos usar dos cañones Pues bueno Pues me curo al 100% ¿No? Pero... Si se cumple, ¿no? Lo que hemos visto Dos ataques Serían muy buenos, ¿eh? Me tengo que curar También Hemos tanqueado para intentar aguantar lo máximo ¿Ves? Ahí está Ahí está 50 puntos, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que puede ser algo muy interesante ¿Eh? Ah... No podemos ¡Qué rabia! No pasa nada Hay que... Tú, por ejemplo Espíritu Yamato Cañón grande y potente Está fabricado Siguiendo la tradición En la ciudad de Yafu Este es el más poderoso, ¿no? Creo Sí Este es el principal, ¿no? El más poderoso de todos Vamos a atacar de aquí Tenemos 13.000 Yo creo que podemos Bueno, iba a decir Podemos aguantar No vamos a arriesgarnos ¿Vale? Vamos a curar el barco Al 100% Sí, sé que puedo usar objetos Pero bueno No pasa nada Y aquí, pues Torpedo Culebra No O sea, un cañón ¿Usamos un cañón? O Podemos tirarle magia Pero es que tampoco Tengo gran cosa Para tirarle, ¿no? Pirulen 10 puntos Es que el siguiente turno Me gustaría Ahorrar magia ¿Sabéis? Vamos a... Objetos no me interesa tirar Así que Como lo tenemos Favorable Vamos a recuperar Un poco de Vida ¿Vale? Primero nos curamos No merece la pena Por dos puntos más De acción Nos curamos al 100% O sea Muy bien, estupendo Ahora yo Le voy a atacar Con Primero un disparito Para ¡Hostia! La magia Quizás tenía que haberme puesto La magia de incrementar Que no la tenía puesta Es igual No pasa nada 6.000 Nada mal Bueno, si nos fijamos Nunca hemos derrotado A un gigas Siempre lo hemos O sacado fuera O ha hecho caer Creo Creo que nunca lo habíamos De esto Ahora nuestro Ah, no está Más principal Hasta que no le bajes Cierta cantidad de energía Al... Al gigas No... 17.000 Bueno, no está nada mal No está nada mal Hemos recuperado Hemos recuperado energía Uh, vientos azules Esto es nuevo Va por fases, ¿no? Ahora le hemos quitado Ya bastante No lo podemos cargar, ¿eh? Sin problema Pero bueno Quita muy poco Estamos muy fuertes Vaya ráfaga de viento Nos ha desviado totalmente De nuestro rumbo Cuidado Blueheim prepara Su siguiente ataque Esta va a ser su estrategia Se valdrá De una ráfaga de viento Para desplazar al enemigo A la posición adecuada Para atacarle Si no logramos hacer algo Para compensar El ataque de viento Ese bicho nos vencerá Tenemos que urdir Un plan Ya, ¿un plan de qué? ¿Cómo quieres que ur? Vale En principio No tenemos ninguna alternativa Yo creo que lo más sensato Ahora mismo Es protegerse, ¿no? Porque ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos? Es que no sé Si protegerme O atacar Es que si Si ataco Seguramente Fallaremos Yo creo que Lo más sensato Es protegernos En este ataque Porque no sé Cuando va a atacar Si ahora O luego No me haces Lo de eso ¿No? Bueno ¿Otra vez? Bueno Bueno Vamos ahorrando Un poco Ahorramos puntos Y ahora Pues atacamos No me molesta Ese que me puede curar Cien por cien Ya No hay peligro Ya no me asustan Las batallas Me pasa como Muchos RPG Cuando ya tengo A uno que sana En principio No me tengo que preocupar ¿No? Porque Siempre lo tengo Atrás ¿No? Es difícil Que le alcancen El enemigo ¿No? Me estoy cubriendo ¿Eh? Y me está quitando Hombre Es que tampoco Si le quito magia Ya habéis visto Si con el cañón principal Seen mil Pero con otros Son tres mil Creo que Le habíamos quitado ¿Me parece? No está mal Pero que No hacemos nada No hacemos muy poco daño Para gastar Ocho puntos Bueno De pe ¿No? Quizá con la magia roja La haremos un poquito más ¿No? Pero Gastamos diez Para tres mil Prefiero guardarlo Y usar el cañón Que le quito seis mil ¿No? ¿Qué es eso? No sé Vale Sabemos que el siguiente turno Tenemos De esto Podemos Prácticamente Yo creo Haz Yo que sé Guárdate Ocho mil puntos No sé Cúrate Es larga La pelea ¿No? Porque tienes que estar esperando No puedes Si que puedes atacar Pero le vamos a quitar muy poco Entonces no merece la pena Y vamos a fallar muchas veces Ahora nos protegemos otra vez Ahora volvemos a atacar Bueno Ahora nos curamos Y venga Atácame Chiquitín Atácame Seguramente El siguiente ataque Salga otra Cosa De verdad ¿Nada? ¿No me querías atacar? Si Es muy flujo Vale Vale Ahora es mi turno Mmm Y el otro turno También tenemos Para atacar O sea que sería interesante Vamos a poner Vice Tú Vas a hacer el cañón Directamente Aika Da igual el personaje En principio No me han dicho Que el personaje No tiene fuerza Ni nada Para darle O sea que Porque esto es un cañón Eso No tiene nada Que a ver el personaje Usas esto Estás Justito O te curo Yo creo que no De falta que te cure ¿No? No Yo creo que no Incluso El otro ataque Podría ser interesante El otro ataque Hacer un ataque Masivo Masivo Es decir Si nos curamos Aquí Podríamos duplicar Los puntos Al siguiente ¿Vale? O bueno Visto lo visto Que putada ¿Eh? Porque No, no, no Quizás Lo que mejor Me resulte Aunque perdemos El primer ataque Vamos a ir normales ¿Vale? Vamos a tanquear El primer ataque No lo voy a hacer Pero bueno Con incremento Pero hacemos el incremento Y disparamos con el rayo Con un 25% más de daño 6.000 Pero bueno Al inicio Del siguiente turno Los curamos 100% 8.000 Bueno Nada mal Nada mal Ahora no hemos puesto duros Vale Rayo Fénix Ahora aguantamos Nuestra defensa También va bien Ufff Toda vez quita más ¿Eh? No sé por qué Pero parece Que cuanto más larga La banda Parece que se incrementan Los valores Ahora le metemos Un buen cañón Y con un 25% Más de daño O sea que vamos A Ha sido 14.000 Antes ¿No? 18.000 Por lo menos 25.000 Bueno Y mira Hemos bajado A la mitad De la barra Y el siguiente turno Como tenemos Otro cañón Le podemos quitar Otro Otro 25.000 Ojo Cuidado ¿Eh? ¿Dónde va? Vale ¿No va a atacar Otra vez ¿No? ¿No? No No nos ataca Por mí la mejor Vale Lo primero de todo Sanarnos ¿Vale? Bueno Pero primero Ya Directamente Atacamos Podríamos atacar más Pero solamente Podemos usarlo Una vez por turno Así que Tenemos el incremento ¿Vale? Aika Pues mira Puedes atacar El siguiente turno Ya no tenemos Más de esto Pero bueno Puedes atacar Con el cañón Yamato Aquí Fina Tú Pues nos recuperas El Oh no No nos Hombre Nos recuperas El barco Al 100% Y tú Mejor Cúbrete Ahí está Ya tenemos Nuestro colchoncito De energía Veinticinco mil Si se cumplen Las estadísticas Si ese ataque Le damos otra vez Con el incremento Veinticinco Casi Veinticinco mil Y prácticamente Va a ser el primer Gigas Que lo vamos a reventar ¿No? A no ser Que huya ¿Eh? ¿Qué podría ser? Pero vamos Tanto gigas Tanto gigas Y no lo estamos Cargando Como nada Hombre Me imagino Que si Sacas Todos los gigas Al mismo tiempo Vale Pues si que se forma Algo bastante Interesante Pero una zona NAME Y acabas Me lo quitan más ¿Eh? Trece mil Y yo también Ya está Está muerto Y ahora El cañón grande Oh Se ha puesto protección Quizás no lo matemos ¿Eh? Porque se ha puesto protección Es decir Que mis Veinticinco mil Creo que era Veinticuatro mil Se van a quedar A mejor en quince mil ¿No? O un veinticinco por ciento menos No sé cuántos Quedará A ver Veinte mil Doce mil Oh Hijo de puta Si no Lo hubiéramos Lo hubiéramos matado Que rabia Que rabia Lo teníamos casi Casi ya Estaba muerto Vientos divinos Que se haya puesto El escudo justo En mi ataque Que rabia Que rabia Si no ya estaba Estaba muerto Ya está No teníamos que esperar Ningún turno más Wow Me has apartado De la ruta Ahora no tengo Para poder Atacar bien Es verdad Hemos retrocedido Un poco Pero aún Estamos en posición Si, si Si nos sujetamos Bien Es posible Que el navío Pueda aguantar El ataque del viento De ese pájaro Tan grande Ya basta de charla Esta es nuestra oportunidad Vais Esperamos tu suena A ver No tiene mucha energía Podemos No la podemos jugar No No daremos Vale Vale Estoy pensando Estoy pensando Cómo hacerlo Para quitarle bastante No la podemos jugar Bastante Es decir Por ejemplo Vamos a usar un cañón De estos Lo podemos usar En todo No Tenemos muy poco Es que no sé Usamos un torpedo Vamos a usar un torpedo Aquí Vale Aunque No es que antes Que un torpedo No sé si los torpedoes Son buenos o malos Hacen 220 Los torpedoes Lo quitan bastante Podemos ponerle Aquí Aquí ¿No? Esto era Esto ¿No? Podemos Si tenemos suerte Vamos a poner un incremento Y tú te vas a cubrir Vale Vale Si tenemos suerte Vale Si tenemos suerte Vale Si tenemos suerte A impactar No me llega a convencer Mucho Los torpedicos Los he puesto Por tener una variante A los cañones Vale A ver Ha fallado Si Ha fallado Tío Guau Pues no ha fallado Los he lanzado Y ahí está el impacto ¿No? Hasta luego Es el primer gigas Es que no nos cargamos Tampoco me han dado Mucho ¿A dónde capitán? Ala Un gigas menos Como mola Que estás desincronizado Esto me imagino Que es por la versión De drinka No No me lo puedo creer Los piratas aéreos Han derrotado A Blue Game Tengo que salir de aquí También puede ser Porque lo estoy Imolando en la Wii U Y tenga ese Pequeño Problemilla No lo sé Vale Pero me es mucho Más cómodo Grabar aquí Porque se ve mejor Que Interesamente La GameCube No puedes escapar Ríndete O muere Me rindo ¿Y belleza? Se va ¿No? No he habido Ningún error En este Capítulo De Vídeo Ahora De El error Valerosos aventureros del oeste Gracias por salvar Yafutoma Yafutoma Pero fue Mi país El que causó Todo este Siento de verdad Todos los problemas Que los Valwam Os han causado No sé Cómo podré Compensaros Príncipe Príncipe Enrique Por favor Levanta la cabeza Daigo Me lo ha contado Todo Te sientes responsable Porque eres el Príncipe De Valwam Pero eso No es culpa Tuya Gracias por Tu comprensión Pero solo Hemos ganado Una batalla Mientras hablamos La armada Se reagrupa Hasta que Valwam No vuelva Al sendero Del bien Seguiré Luchando Contra ellos Entiendo Me parece bien Rezaré Para que estés Protegido En tu empresa Y es posible Que la Megaesfera Os ayude En vuestra lucha Llevadela Con vosotros ¿De verdad? ¿Seguro Que está de acuerdo? ¿No la necesitaban Para nombrar Al sucesor Del trono? Ja 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 Da lo mismo Aunque no tengamos El símbolo Ya hemos encontrado A un magnífico Sucesor He decidido Volver junto A mi padre Y aceptar La responsabilidad De defender A mi pueblo Eso es genial ¿Y qué ha pasado Con Kangen Y Muraiju Han sido exiliados A la isla Tenkou Hemos pensado Que si pasan Un tiempo En el exilio Se darán cuenta De lo que han hecho Y cambiarán Si no Se matarán El uno al otro Ja 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 Como plan No está mal Les está bien empleado Eso me recuerda Que a tu navío No puede navegar Ni a mucha altitud Ni a mucha profundidad Este es el agente de mi país, contiene todos los conocimientos necesarios para que tu navío pueda volar a más altitud o mayor profundidad. Oye, que podemos viajar. Hostia, ¿ahora tenemos mucho más de esto? Oh, muchas gracias. Me aseguraré de darle un buen uso. En la parte de hielo había una de estos, pero bueno, era hielo, no podíamos bajar ahí. Por mucho que queramos. Moiji. Me gusta el príncipe. Padre, tengo que pedirte algo. Yo, por favor, déjame que vaya con ellos. ¿Qué? Ay, que le gusta a Enrique, que era icono para darle fuerte y flojo, porque aquí no puedes. Ay, picarona. Si lo que cuentan es cierto, en el oeste están sucediendo cosas muy importantes. Daigo y tú os quedaréis aquí para proteger a nuestro país. Pero yo quiero contribuir a defender nuestro país ayudando a estas personas en su búsqueda. Vaya. Bien dicho, Moiji. Estoy orgulloso de que seas mi hermana. Príncipe Enrique, no te hablo como príncipe, sino como hermano preocupado por el bienestar de su hermana. Te ruego que la cuides. Hombre, primero me tendrías que preguntar si quiere que venga con nosotros, ¿no? Ya dan por hecho que sí, ¿no? Tienes mi palabra. La defenderé con mi vida. Princesa, vamos a unir nuestras fuerzas para devolver la paz a este mundo. Ah, ya le he dado un pequeño error. ¡Mierda! Sí, príncipe Enrique. Te confío en mi seguridad. Y mi cuerpo. Estupendo, entonces. De todas formas, no creo que mi opinión cuente mucho en este asunto. Enrique, cada minuto que pasa tengo más confianza en ti. Pareces otra persona. Hasta hace poco, todo lo que había visto de ti era tu espalda mientras te reclinabas sobre la barandilla del barco. Hay que recordar. Es que tienes que recordármela constantemente. Tienes razón. Tienes razón enrique. Muy bien, vámonos a casa. Cristal azul ha recibido el libro del polo. Voy a irse a unir a tu triculación como delegado. Y ahora, ¿dónde vamos? Tampoco nos han dicho nada Bueno, podemos ir al barco ¿Cuánto llevamos? Una hora Vamos, perfecto O sea que simplemente Con Vale, todo esto ya lo tenemos Que no tenemos ni que comprar nada, ni hacer nada Hemos recuperado nuestros stats O sea que estamos todos perfectos O sea, no tenemos que hacer nada más aquí Nos vamos al barco, guardamos en el propio barco O aquí en el puerto Si podemos Y lo he dicho, nos largamos Es que no hay nada más aquí O sea, ya lo habíamos comprado todo O sea que No sé si en Delfinus tenía algo de En el equipamiento, ¿no? 250 Torpedo, culebra 250 No quita este 300 O sea, quita más esto que los torpedos Pero los torpedos, ¿cómo puedes? Como, no sé Bueno, es igual Ahí Que quería mirar Si teníamos Suelo compuesto Nada Salida de escape Casco de motor Mando de calibre No, es que 10, 40 17, 100 Es que Va, es Es demasiado ese No sé No tenemos Creo que no hay nada Diferente Ya Vale, podemos guardarlo aquí Pues mira, pues es un Un buen momento Creo yo Ha sido muy épico Esta Esta lucha O sea que no podemos decir Que no ha pasado nada En el capítulo, ¿no? Hemos luchado Contra un Gigas Y la verdad que muy bien Ahora no sé Dónde tenemos que ir Ahora seguramente No lo dirán Pero yo creo que Tenemos que volver a nuestra isla Ha dicho Volvamos a casa Aún nos ha dicho Fina Cuál es el siguiente objetivo Y ahora podemos Bajar a más profundidad O sea que Y más altura O todavía no Tenemos que ir a nuestra isla Lo más seguro Para hacerle las mejoras Al barco Pero tenemos que No sé También ha dicho Que los Valwa Habían entrado Por la parte De los De el ¿Cómo se llama? De la ciudad verde Esa De los De los De las plantas De Ixataca ¿No? Que han roto Un muro Por ahí ¿No? Y han pasado Entonces podemos pasar Por ahí Creo yo No sé Lo veremos En el siguiente vídeo Así que ya sabéis Darle like Favoritos Compartid La campanita Para que os enteréis De todos los jueguecitos Y eso Y bueno Vamos a continuar Con el juego Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!